¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen semanal. Hubo toma de tribuna y toda la cosa, pero los diputados federales aprobaron ya la reforma educativa, esa que crea la ley general y que desaparece el Instituto de Infraestructura Física Educativa, para que se puedan entregar los dineros para mejora de las escuelas directamente a los padres de familia. Con 285 votos a favor y 128 en contra, ahora pasará al análisis más fino por parte del Senado, por lo que se espera que haya modificaciones importantes, aunque sea nomás por corregirle la plana a los diputados. Viene el momento de Monreal. Probablemente usted estuvo un poco inquieto esta semana y no es para menos. El día 19 se realizó el macro simulacro que sirvió para recordar a las víctimas de los dos sismos, el de 85 y el de 2017, pero también para repasar los protocolos y el funcionamiento de las alertas. El reporte indicó que hubo 495 altavoces que no funcionan, pero también que aún estamos susceptibles. Hubo 26 lesionados y hasta un par de fracturas. A nivel internacional, el escenario de mayor riesgo en estos días es sin duda el Golfo Pérsico. Esta semana Irán y Estados Unidos se han declarado listos para la guerra de ser necesario. Es muy probable que todo termine solo en amenazas, porque en realidad a nadie le conviene una guerra total por allá. El tema es el petróleo, por supuesto. Con los ataques de drones que sufrió Arabia Saudita, perdió la mitad de su capacidad de producción y Estados Unidos abrió sus reservas para ayudar a sus aliados y obtener todo el beneficio al convertirse en el primer productor mundial. Y cerramos con esto. Mire, los fabricantes de la famosa muñeca Barbie decidieron utilizar la imagen de la muy mexicana Katrina. Hicieron una edición especial por el Día de Muertos y la presentaron con bombo y platillo. ¿Pero qué cree? Pues esta obra está inspirada en una creación del mexicano José Guadalupe Posada y su familia no la avaló. ¿Usted qué opina? ¿Se debe tomar estos asuntos como un homenaje a nuestras tradiciones o como abuso y apropiación indebida de los derechos de autor? Ahí está la selección informativa de la semana, pero para los próximos días hay que seguir el caso de Rosario Robles que podría alcanzar a su exesposo, las tensiones entre Irán y Estados Unidos y las protestas por la nueva Ley General de Educación. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.